Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal Verdad Oculta. Os pido perdón inicialmente porque no he podido contestar todos los mensajes, todos los correos, todos los mensajes enviados en Facebook, Verdad Oculta Oficial. Lo siento, no he podido, no he podido estar por todo, pero os contestaré, os los voy leyendo, tal vez no contesto pero os lo leo. El hecho es que os quiero dar varias noticias. En este vídeo programa vamos a hablar sobre la nueva especulación del año 2021, es decir, qué va a ocurrir o qué puede ocurrir a través de la nueva portada de Economist del año 2021. Hace apenas unos días, tres si no recuerdo mal, hablamos sobre el extraño monolito encontrado en Utah. Bien, quiero que sepáis que la novedad más novedosa, es decir, lo que posiblemente no sepáis es que el monolito ha desaparecido. Esas son las nuevas portadas y la nueva información que está circulando por la red. Ha desaparecido y las fuentes oficiales admiten que ellos no han sido. Nada del lado federal, nada de guardabosques, no, 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 no. Ha desaparecido, lo han robado, que tiene todas las papeletas. Bien, se encontró el lugar del monolito. La gente fue, hizo nuevas tomas y mucha gente me había dicho, oye Nacho, lo has hecho muy bien porque has sido súper crítico. No has dicho que era extraterrestre, dabas la opción, cómo no, como siempre hay que dejar las opciones, pero encontraste los remaches, viste que eran planchas, así que era algo construido por el hombre. Bien, resulta de que se han conseguido las coordenadas, la gente se movilizó, la gente de la zona encontró el lugar y lo estamos viendo en Google Earth. Está. Y eso estaba hasta el año 2016, imaginaros, ¿no? La de años que eso ha estado pues allí. A mí realmente pues me tormenta, ¿no? El hecho de que, oye, si hay gente que está vigilando, contabilizando las reses animales con helicópteros, en tantos años nadie vio nada. Es una gran cuestión. A lo mejor no cuentan muy bien las ovejitas, ¿verdad? Pero vamos a dejarlo ahí. El misterio está servido, ha desaparecido, lo han robado, tiene todas las papeletas. Hablemos sobre la nueva portada del año 2021 de la revista The Economist que vemos que prácticamente lo clavan todo. Fijaros, está aquí. Lo estamos viendo en pantalla. Análisis y predicciones y especulaciones con miras al futuro. Estamos viendo, señores, una máquina a tragaperras, una tragamoneda. Quiero deciros que desde el momento que ha empezado todo esto del coronavirus, que la gente está recluida en su casa, le ha dado por jugar al ocio, al vicio, a las máquinas tragamonedas, a todas estas plataformas, a la bolsa, a los CFDs, que serían prácticamente como la bolsa pero con apalancamiento, la gente se ha vuelto loca. Pero si nos fijamos en esta representación, vemos una máquina a tragaperras vintage, donde el botón de empezar la jugada sería básicamente el mundo. Ojo al dato con la información que nos están dando con las mentes maquiavéricas que crean esto. El mundo empieza o se mueve y si nos vamos a la sección donde se insertaría la moneda, pone inserta estímulo. Entonces lo que está diciendo es que no funciona con dinero, sino funciona con estímulo. El mundo se mueve con estímulos. Y estamos viendo un conjunto. Ojo al dato porque aquí entraremos en temas técnicos. Si nos fijamos, hay muchos tipos de tragamonedas, pero básicamente tenemos dos flechas, ¿no? Una línea. Es decir, que el premio es únicamente una línea. Y las cuatro, vamos a decir, filas serían el conjunto de logos o imágenes que ofrecerían un premio de una línea. Así que aquí lo que estamos viendo no es un premio. No ha tocado nada. Si nos fijamos, tenemos varios botones. Hay cuatro que pone hold. Lo que pasa es que se bloquea algo. Tú le das a bloquear. Por cierto, avanzo que todo el tema de las tragamonedas lleva un software, lleva un programa. Estos señores, pues básicamente está programado, está diseñado. Quiero decir que se está mostrando una realidad a través de las tragamonedas que están programadas y que van a dar un resultado. Que sí, que hay algo de azar, pero no hay mucho. Todo eso, señores, es un software que se llama. Y que está regulado por ley. Sé que estamos hablando de muchas cosas, pero vayamos al tema importante. Si nos fijamos en los logos, que ahora vamos a analizar, vemos que todos tienen movimiento. Exceptuando la segunda línea que está bloqueada con el hold. ¿Qué quiere decir? Que después de darle otra vez al motor del mundo, ¿no? O al mundo que se mueve a base de estímulos. Pues sucederá que eso se empezará a mover y efectivamente dará un premio o no dará un premio. Así que lo que estamos viendo aquí es no está dando nada garantizado. Bien, no he hablado mucho con referencia al tema de Biden y Donald Trump. Muchos de vosotros me decís, Nacho, no te metas en política. Y Nacho no se va a meter en política porque a mí ni me va ni me viene. Este canal es de ufología. Sí que tengo mi visión del mundo, pero quiero deciros algo. Hay mucha información, incluso medios importantes en España, que está metiendo mucha caña con el tema de Donald Trump, ¿no? Como si realmente no estuviera el pescado vendido, que se dice. Y que Biden no iba a ser el presidente. Que aún hay cosas muy oscuras. De todos modos, eso es información y desinformación. Señores, está congestionado todo con referencia al topic. Biden, Trump. Están diciendo incluso ahora el tema de que algunas papeletas estaban marcadas. Y efectivamente os puedo enseñar un enlace con una URL donde vemos en inglés, pero yo os lo traduzco. Pero lo que os está diciendo básicamente que está regulado que las papeletas están marcadas. Es decir, que es posible que si hubiera fraude se detectase. Y es lo que se está rumoreando. Pero de todos modos, señores, eso puede ser desinformación. El hecho es que si nos volvemos a la imagen y nos vamos otra vez a la máquina de tragamonedas, estamos fijándonos en los estímulos. ¿El mundo funciona por dinero? No. El dinero es un estímulo. Hay muchos tipos de estímulos. Una caricia, un golpe, pánico, miedo. Ya sabes, es estímulo que a muchas personas, y digo personas, les gusta promover. Estimulan ciertas cosas, como por ejemplo caos, miedo, para que la gente reaccione. Y es de eso, estímulos. Nos están diciendo que el mundo se mueve en estímulos. Eso es una realidad, ¿verdad? Bien, ¿qué nos están diciendo? El tema del coronavirus, el tema de la vacuna. Dejadme que os hable un momento de la vacuna porque tampoco me he mojado. Porque si tú hablas de política, hablas de vacunas, te sancionan. Este canal está muy sancionado. Lo único que va bien es que la gente pues siga apoyando el canal y comparta el vídeo. Sé que es muy difícil, a la gente le cuesta mucho darle al botón de compartir. No lo entiendo. Le das a compartir a las redes sociales y si estás en Facebook, compartir. Es mucho más rápido y fácil para que la gente pueda acceder a esto. ¿Por qué? Porque las herramientas de estilo redes sociales lo que hacen es capar. Vacunas. Dejadme que me mojen esto. Mucha gente me está preguntando hoy, Nacho, ¿las vacunas van a ser obligatorias? Opino que no. No lo sé porque no tengo una bola de cristal, pero no van a ser obligatorias. ¿Sabéis lo que van a hacer? Van a condicionar con estímulos. Fijaros vosotros, ¿no? Es decir, si tú no te vacunas, tú no podrás viajar a otro país. Si no vacunas a tus hijos, no podrán ir al colegio. Van a condicionarnos y van a, no obligarnos, pero condicionarnos a que nos vacunemos. Todos. No se va a escapar nadie. Quien no quiera hacerlo, no pasa nada, pero no formará parte de esta sociedad a corto, mediano y largo plazo. Es lo que están haciendo. Y es interesante el tema de las vacunas porque mucha gente tiene miedo, ¿no? Oye, me van a inyectar algo, no me van a inyectar algo. Señores, por favor, no te van a poner nanotecnología con una vacuna, desde luego. Pero si nos fijamos en la ciencia ficción y nos vamos a una de las mejores series del mundo, que es Expediente X, justamente hay un episodio donde hablan de las vacunas, ¿no? Y que a través de las vacunas no es que te inyectasen algo, sino es que te marcaban. Y es interesante porque a través de satélites en la serie lo que te estaban diciendo es que estabas marcado. En tu código genético de ADN te modificaba algo del ADN y estabas marcado, pero básicamente te tenían localizado a través de una vacuna. Pero no hace falta que sea la del COVID. Así que es un punto interesante. ¿Nos obligarán a todos? No, pero nos van a condicionar con estímulos. ¿Quieres formar parte de esta sociedad? Vacunate. Bien, luego vemos una imagen que al parecer parece que alguien está durmiendo, ¿no? Y tiene una mascarilla. Yo no creo que alguien esté durmiendo y esté con unos cascos, sino es una representación de los chinos. Creo que los ojos, lo que están diciendo que son ojos, pues un poquito, pues, oye, asiáticos, por decirlo de alguna manera. Luego hay un interrogante, que es curioso porque tampoco nos da más información y como no nos ponen una bomba, ¿no? Parece que el fetichismo de la bomba nuclear siempre está ahí, ¿no? Y ahí tenemos a Biden clavado. Ahora hablamos sobre Biden. Bien, la rotura de América, desde luego que la rotura de América es notoria. Es decir, lo que ha sucedido con Biden y Trump, eso está afectando en sí a los americanos. Luego tenemos el famoso TikTok, ya sabéis, una herramienta china, pero que está cotizando ahora en otro país, ya que al fin y al cabo es una potencia que le hace competencia a YouTube. Sí. Luego tenemos el dólar, ¿no? El dólar sube y baja, cuando estaba Donald Trump llegó a 0.86, ahora ha vuelto a bajar a 0.84. Eso oscila, señores. Solo hay que ver el histórico. Tenemos también las energías renovables. Por cierto, he estado observando toda la nueva información del World Economic Forum, lo que están moviendo y promoviendo. Y nos iríamos por las ramas. Pero, señores, lo van a pintar todo de verde, ya lo dije. De verde. Tenemos como una china. Tenemos una gráfica ascendente. Podría estar enfocado en bolsa o simplemente en América o en el mundo. Pero que, al parecer, después de un bache va a venir una subida. Luego tenemos, como no, algo relacionado con incendios. Zoom, que es curioso, ¿no? Pero también tenemos que enfocarlos desde el punto de vista de que hemos estado encerrados y todo evolucionado. Incluso la gente, señores, la gente, ha dado un clic, ¿no? A las nuevas tecnologías y, obviamente, las videollamadas, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como no, otra vez el COVID, ¿no? Lo que nos están diciendo con estos señores es que no nos están garantizando nada. Ni siquiera Biden está garantizado en esta predicción. Porque si no hubiera salido cuatro Bidens en sus cuatro filas y sería un premio. Si nos fijamos, esto no va en diagonal, no. Va únicamente en la línea que estamos viendo, las dos flechitas así. Lo que está claro es que, ahora mismo, en este momento, 2021, estará Biden parado y se va a dar otra vez a ese estímulo, a ese planeta y va a rodar y tiene más papeletas porque está en esta jugada de que Biden sea el siguiente presidente. Pero si seguimos las informaciones y la lucha de Donald Trump, es posible que aún haya jaleo. Y como cita final del programa, quedaros con eso. El mundo se mueve por estímulos, por una máquina que es una tragamonedas que juega con la ilusión pero que está programada. El mundo está programado, está utilizando un software y está funcionando por estímulos. La gran pregunta que debemos hacernos es, ¿somos nosotros los que estamos jugando con esta cantidad de situaciones para evolucionar en esta sociedad? ¿O es alguien que está jugando con el mundo, jugando con nuestros estímulos? Y estamos viendo las orejas al lobo. Guerras nucleares, incendios, energías renovables, ruptura de países, odio hacia China y, como no, vacuna y coronavirus. Al final, nosotros somos observadores. Y siempre hay gente que dirige el cotarro. Amigos, espero que os haya gustado el programa y nos vemos en el siguiente. ¡Me despido! Señoras y señores, el videoprograma ha llegado a su fin. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Si no estás suscrito, acuérdate de suscribirte. Y en el caso de que lo estés, ten cuidado con las campanitas, que misteriosamente desaparecen. Espero vuestros likes y vuestros comentarios. ¡Me despido! ¡Me despido!